¡Suscríbete al canal! En 1995 y 2000, durante su mandato, el club logró siete títulos, dos Copas de Europa, una Copa Intercontinental, una Liga de España de Fútbol, una Supercopa de España de Fútbol, una Liga de Baloncesto de España y una Recopa de Liga de Baloncesto de España. Consiguió los fichajes de jugadores estelares como el montenegrino Pedrag Mijatovic, el croata Davor Zucker, el holandés Clarence Sedorf y el brasileño Roberto Carlos. Sams es recordado por ser presidente del club blanco que logró levantar la séptima Copa de Europa tras una sequía de 32 años de no poder levantar la mítica Liga de Campeones de Europa. Por su parte, el Real Madrid afirmó en un comunicado que, dadas las circunstancias actuales, el Real Madrid le rendirá en cuanto sea posible el reconocimiento que se merece.